¡Rol! ¡Rol del pueblo! El tío destino, primo hermano de Rol La pregunta que da él Y burlapos saltando, brincando Y aparece, aparece la pierna De un chiquitito, chiquitito, chiquitito Chiquitito y grande del corazón Y la topa dentro, gol del pueblo Gol del pueblo, embudece el monumental Embudece el monumental Y grita ese grupo chiquitito Y grita ese grupo chiquitito Díaz de la Uca, santa, brita Gol del campeonato, gol del campeonato Señoras y señores de la Uca El pueblo tiene uno ¡Edison! ¡Vengas con todo!